...tu historia, cuánto tiempo llevo entrenando y bueno, a ver lo que nos queda explicar. Rolania, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, cuéntanos por favor, ¿cuánto tiempo tienes tú entrenando? Tengo alrededor de entrenando de cuatro años. Cuatro años. ¿Empezaste aquí? Empecé yo en otros gimnasios, antes de este estuve en otros dos. En el primero duré poquito, duré alrededor de un mes y ya en el segundo duré un año, un año exacto. Duré hace un año exacto y después ya terminé, por tres años. Entonces aquí van tres años, ¿y cómo se tratan aquí? Pues como en todo gimnasio de boxeo, la hermandad es muy bonita, sí, convivo con los compañeros es extraordinario, se entienden los unos a los otros, y pues se ven muy bonitas experiencias aquí en el gimnasio. ¿Qué es lo difícil de ser boxeador o de querer llegar hasta arriba en el boxeo? Bueno, no podría contestar por los demás, pero sí te podría decir que para mí lo difícil, lo difícil, lo difícil sería subirme a la lona y no poder derrotar a mi enemigo. Eso sería lo más difícil. Ok, entonces tú cada que vas a boxear lo estás haciendo porque le vas a dar la torre. Cada vez que entreno lo hago porque quiero derrotar a mi adversario. Perfecto, este, ¿cuál es tu plan de aquí a cinco años? De aquí a cinco, mi plan de aquí a cinco años sería, este, ¿qué será? Seguir en el boxeo y que no me dé un derramo cerrado. No, 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 seguir en el boxeo y poder llegar a las grandes ligas, cuidar antes de cinco años. Y cuidar tu cara para que no... Y claro, no, bueno, la cara es lo que menos me importa ya que cuando te metes al boxeo, este, ya tienes, ya sabes de antemano de que hay peligros y uno de esos es, pues, la cara... Quedar desfigurado en la ocasión. Quedar desfigurado o algo así, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y, bueno, vamos a seguir viendo las imágenes de lo que es este lugar y lo que aquí entra.